¿Qué tal amigo de Yo Influyo? ¿Cómo estás? ¿Por qué es tan útil y provechoso leer o cultivar el hábito de la lectura? Hay una primera razón de tipo orgánico que es el cerebro cuando ve programas de televisión ¿Cuántas ideas puede generar o concluir? Pues muy pocas y los que se dedican a ver 5 o 6 horas diarias de televisión pues intelectualmente sufren de una pobreza ideológica ¿Qué pasa cuando leemos con constancia? Pues ejercitamos esa máquina poderosísima como si fuera un fino motor de coche que es, echamos a andar la memoria, la imaginación, la capacidad de retención, la inteligencia la capacidad asociativa, la capacidad de síntesis memorizamos nombres, datos, cifras en fin todas las capacidades del cerebro que son increíbles entonces nosotros al leer vamos desarrollándonos mucho desde el punto de vista intelectual por ejemplo a mí me gusta mucho leer biografías de personas ilustres o episodios de la historia interesante de México, de otros países o libros para actualizarme sobre mi especialidad porque hay el peligro que con los años uno se queda empolvado y qué decir pues de los clásicos de la literatura universal o en España pues Cervantes, Antonio Machado, Miguel de Libes etcétera es decir y a los padres también se les recomienda mucho ahora que lean libros sobre cómo educar mejor a sus hijos me decía un papá es que a nosotros nunca nos educaron de cómo educar a un adolescente la verdad no es tarea fácil o sea que a los jóvenes hay que animarlos muchísimo a que lean muchas veces lo que yo hacía cuando daba clases es decir quienes vieron el señor de los anillos ya levantado la mano y han leído los libros no bueno pues lo que aparece en los tres tomos del señor de los anillos yo creo que es 50 veces más interesante que la película en sí mismo entonces por todos lados nos conviene leer verdad porque nos ayuda también a cultivarnos a tener mayor criterio para ello en fluyo Raúl Espinosa hasta pronto a la segunda a la segunda a la segunda a la Carter